y al futuro de nuestras naciones. Viniendo en avión y viendo el río Suchate antes de aterrizar, me recordaba de que las fronteras al final son temporales, pero las fronteras físicas que existen entre los distintos estados a veces separan y a veces unen a los pueblos. Que una frontera separe o que una frontera una es el producto de lo que hacen las autoridades políticas para lograr seguir generalmente a pueblos que de manera natural y espontánea se sienten vecinos, interactúan y se desarrollan en conjunto. Nosotros queremos una frontera que una.